Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí estás en un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts. Y pues bueno, no suelo subir estas cosas, pero aquí acabo de descubrir algo. Que al subir a este tubo, te encuentras un oso con un cuchillo encajado. La verdad, no sé a qué se refiere al Ghost, pero me llamó la atención por ahí. Y pues bueno, aquí subí y hasta Eric lo descubrió, por cierto, le doy todos los créditos. Ya que él subió y luego volteó y luego de que me dijo, mira Maxine Editor, hay un oso ahí con un cuchillo encajado. Y yo dije, a ver, y luego de que, a la madre. La verdad, no sé si ese oso tenga que ver con la historia del Ghost o un easter egg o algo. Me gustaría que me lo pusieran en los comentarios si ustedes ya lo habían visto antes o si hay videos de eso que me lo pongan ahí. Y pues bueno, nada, es un video bien corto, nada para enseñarles eso. Y pues bueno, como quiera, suscríbanse, comenten si les gustó... Si les gustó el video, denle like. Aunque como quiera, es un video demasiado corto, pero da igual. Si les gustó el video, denle like, por favor. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.